RACATA, RACATA, DIMELO ORIGINA DIMELO BEA, OMAR MONTE, WELCOME TO THE PARTY LOKO DIMELO DOJUEL, CEDE CAMAR, ORIGIN VALERÍA, LAMAS MUCHO CHAMELO VENGA OMAR, PÉGATELA, ¿CÓMO ES? RACATA, CATA, CATÁ, TACATA, RACATA, CATÁ, CATÁ RACATA, CATÁ, 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 CATÁ PONTATE EN MILAMO QUE NOS VAMOS A RONERAR ¿Qué hacemos? Te ha escondido tú y yo no comemos. Si quieres fuego pídalo y te quemo. Entre tus labios me gusta el veneno. Bailaré, las nanas lo gozan y lo mueven sin parar. Y se ponen bellagos con el ritmo. Rakata. Bailar, yo. Rakata, kata, 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 kata. Rakata, kata, 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 kata. Que mira cómo viene, ella se pone a gozar como lo baila la cristiana guapa, bonita. Eso que tiene pero ella es mi Messi. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me tiene motivao. Con el pelito suelto y el pompe apretao. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me tengo chulo y visto pa'l roneo. Que lo que quiere es que yo te busque. Te paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde me ocurre. Pa' que me bailes, Rakata, hasta que tú subes. Y cómo suena rico, rico. Con origina de caño y ya me ha toco un plicto. Y ya lo tiene como bonito. Carita, pelito, te diste culito. Rakata, kata, 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 kata. Rakata, kata, 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 kata. R.V.F.V. ¿Cómo ves? Tú, esta noche tú eres pa' mí. Tú conmigo te vas a divertir. Desde que te vi bailando yo me fui enamorando. Poquito a poco a poco de ti. Cuando llego ya pasa pa' que la vea yo le digo ven, ven, me encanta si me roje Cuando muevo el boom boom mi cabeza se enbarea Se me dice vámonos, vámonos donde tú quieras mami Con el racata cata 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 con tu boom boom Dale mami racata cata que estoy su 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 Con el racata con tu boom boom Vale mami aprovecha que yo estoy su su Venga mala, pégatela como es Racata, 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 racata Le da mucho coraje, querer irnos poder, tener este poderío que se vale por tres Más clase que un colegio y aproba con diez Más calle que los columpios también Raza, de la cabeza a los pies y tan orgullosa baila como es Mala y buena también, la vida son dos días Gózalo como es, gloria y alegría a mi bien Venga yo tú él, pégatela como es Racata cata 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 cata, racata cata cata cata, racata cata cata cata, racata cata 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 cata, racata cata 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 Cuega ahí te deja que me ponga atrás Y embrujame, contra la pared, embrujame Cuando estoy yo y esta noche, búsame Y no me pleno freno, que no soy na bueno Tengo tu veneno en la boca, de Cuba tengo plata y mazúcar Con tu beso me cambia esta la ruta No tengo miedo hacer que mami ejecuta No seas tan fina y seas más bruta Venga Luengo, pégatela como es Racata cata 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 c Vamos niña, pégatela como es Estás tan buena que tu culo me arrebata Estás tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella me araña como una gata Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como es Ando arrebatao con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Oye, 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 espera, espera Que falto yo Venga Nino, pégatela como es Me llamaron pa'l remix, yo le metí raca-taca-taca-taca Esa titanita baila, se arrebata, bata, bata No sé lo que tiene pero su mirada mata-mata Venga niña, pégatela como es Tú estás soltera, ya en casa nadie te espera Revienta la bellaquera, bailando la noche entera Tú estás soltera, ya en casa nadie te espera Revienta la bellaquera, ay, niña, si tú quisieras Acero, ¿cómo va? Sabía que se iba a pegar